Buena predicción al releasing Eh, si Soy el dior de Thresh Trata mal Ha sido, estar en streaming, chavales, es acomodable Tío El Slupus que había dejado en top, chaval El Slupus que había dejado en top, chaval Oh, murió Está rito, chaval Sí Está malo, y de Ah He escuchado a Beltran Oh, murió Sí, sí Eh, hubo doble pet Y ahora, al final de la partida, que es cuando más tilte, ¡PA! ¿Con qué cuenta estabas estesteando la partida? Ah, no, coño, estaba en el streaming. ¡Hostia! Se me ha vuelto a regular el MMR, me vuelven a dar más 19. ¿Qué es? ¿Mucho o poco? Poco. ¿En demanda 5? A mí me parece que casi 20 LPs. Bueno, porque tú tenías en el MMR alto, pero yo es que estaba en mi MMR. Me daban 17, 18. Yo estoy pillándose entre 19 y me quitan 19 y 18. ¿Te gustó el final, eh, Pablo? Sé que sí, no hace falta que lo digas. Sí, 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 sí. Ese tiene mazo de idea del LoL, eh. No. ¿Qué no? Sí, 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 sí. En el momento que dijo que, o sea, que me paré a pensar, rollo, es que en verdad hay personajes que son más worth en PvE que en PvP. Hombre, eso era... Eso yo ya lo sabía. Lo que no sabía eran las cosas de en plan que salía más worth que Nautilus siguiese yendo contra Mokai, por ejemplo. Sí, a ver, yo eso lo sabía porque Frank estaba reventando. O sea, porque me fijé. Sí, pero por ejemplo yo pensé que salía más worth de separar a 3. Pero si lo hubiera de otra manera, la Calista podría farmear tranquilamente. No sé, hay muchas cosas que se me han quedado en la cabeza. Yo la verdad es que no le escuché mucho porque estaba ahí, o sea, detrás, pero... El Frank se dormía. Yo hubo un momento que empezó a hablar de... Teoría, optimización. De Fran y de... Y de ti y Pablo. Y me estaba quedando más frito, tío. Yo lo que yo no entendí, pero lo de Frank no. Yo es que me estaba quedando dormido porque me la sudaba. Como se puso con la cuchilla negra la trinidad. No, no, pero yo lo que no entendí era lo de... Cuando dijo, cuando hay una Fiora en el otro equipo y tenéis un Shen, que hay que hacer un 2 contra 1 contra la Fiora y ser 3 arriba. Eso no lo entendí, ¿qué es eso? Eso es una situación que... Que yo te dije, pero... Aplicándola con... La situación que yo os dije cuando hacemos el split de que... Nocturne, por ejemplo, es problemático porque fuerza al 2 para 1 rápido y le da tiempo a volver enseguida y no... Pues lo mismo, pero... Prediciendo eso. De una forma de rango con Jin. O sea, y tú te quedarías con Frank. Tira la idea de ulti si luego... No, yo no me quedo con Frank. Estamos 4 para 4 en el top, ¿vale? Puseamos la oleada y hay un momento en el que no pueden meterse, aunque sea 4 para 3, sin morirse prácticamente. O a lo mejor se meten, pero... No de forma óptima y pierden bastante tiempo. Entonces yo en ese momento aprovecho para irme a la parte de Frank, y como tengo mucho rango, hago que Frank haga engage, tiro la W, tiro la R, e intentamos matar a esa. Y luego vuelvo porque no estoy relativamente lejos y realmente podemos pelear. Y además siendo Shen, una vez hemos matado a Fiora, puedo tirar la R instantáneamente y si los otros no han matado muy rápido los nuestros, podemos aprovecharlo. Másicamente. De todas formas, yo creo que... Bueno, lo de los calls lo veo difícil, pero... tardos. Pero la verdad es que con Sobri ahora sí. Yo creo que hay veces que no te hacemos caso. Ya, ya, ya. En la última yo creo que lo mejor hago eso, pero... Porque hay muchas veces que estamos pensando en lo nuestro... En solo Q. Si. Si, 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 si. No, no. Ya me estoy duplicando yo. Pero bueno, la verdad es que... Joder, yo creo que desde que ha llegado el coach hemos mejorado bastante. Y ha llegado hace nada. O sea, al menos ahora hacemos plays, me refiero. Si, si. Vamos a usar el TP, ¿sabes? Vamos a trackearlo. A mí no es que sea gente muy buena, que en el caso de... 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 Si, si. Si. Eh... Que sean gente con cabeza, ¿sabes? Que no sean plan gilipolleces. O sea... Pero o sea, aunque estas partidas sean totalmente fáciles, yo al menos veo la evolución en nosotros, ¿sabes? Si. Veo que las terminamos fácil. Si, si. O sea... Las últimas dos partidas han sido su render en el 20, porque no podían hacer nada y teníamos Nashos. O sea, duró 21 y 23. Es que... Lo que yo no entiendo es por qué no me empareja. ¿O qué era? El... Pero bueno, tú has dicho que solo tiene en cuenta el elo de esto, pero... No, es el elo de flex, eh. Yo tengo un juego con peña que solo es plata 3, y en flex es platino 1 y tocarme. Yo creo que no. A mí me parece que tiene más sentido lo que ha dicho. Coño, ¿no le da? Pues no, no le da. Pues no, no le da. Y, de todas formas, el Sobri está jugando muy bien ahora. Si. O sea, yo al principio lo veía débil en el equipo, pero ahora lo veo totalmente distinto. O sea, parece que cambió de jugador. ¿Puede que no juegue con Lee Sin? Nosotros lo conocíamos de antes, por eso... Sabemos que es bueno. Lo que pasa es que si se tiltea... Puedes tener... Joder. Tío, yo ayer, porque no me viste, eh. Pero... Tuvo un mal día jugando enorme. Enorme, enorme, enorme. Y hoy, ¿sabes? Totalmente distinto el rollo, porque... Estaba tilteadísimo ayer. Pero de que hubo un momento que me mataron, ¿sabes? Hasta tiré los cascos y empecé... Me cago en la puta. Que estaba el Miguel, ¿sabes? Joder. Eso sí. Miguel se pasa todo el día expecteándonos. Ya. Miguel me cae mazo de bien. Es mazo de buen tío y... Se le ve que quiere... Que quiere mejorar. O sea, no que quiere mejorar. Que quiere que esto llegue a algo. Tiene ganas y todo. Y joder, ¿sabes? Se molesta en buscarnos analistas, en buscarnos torneos... Todo. Estuve hablando ya ayer con él por la noche, ¿sabes? Y dice que... La verdad es que nos ve muy buen equipo, porque... Joder, lo de... La partida anterior... Cuando me dijo a mí lo de hacer roaming, ¿sabes? O sea, la partida siguiente ya ahí dice roaming. Cuando... Igual que la rotación de top y se notó un huevo, ¿sabes? La segunda partida fue mucho más fácil que la primera. La primera eran malísimos, la segunda no. O sea, los humillamos porque... Porque sí. Bueno, la real era malo, pero... Los demás no, joder. De puta, ¿eh? Que poco queréis a vuestro support que no le ayudéis a conseguir pay. Cabrones. Métete... Pablo. Métete en un... En un chat de estos de... ¿Cómo se mete? ¿Cómo se mete? Estás en el... Bueno, el nuevo cliente creo que ya lo pusieron. No lo sé. El nuevo cliente no sé... Pero creo que lo pusieron. No, pero tiene el viejo, así que... ¿Tienes el viejo? Pues... Le das a la lista de amigos... Y... A la derecha hay una cosa que pone... ¿Lo tienen en español o en inglés? Es español. Vale, pues pone... Chat publicas. Clubs y chat... Y... Salas de chat. Y pone public chat. Y dale join a chat room. A ver... Es decir... Únete a una... A una habitación de chat. ¿Vale? Le das al público y unís a una sala de chat. Cualquiera. No. Ahí pones... LFG... Y le das. Te va a poner lleno. Vale. Pues prueba a poner LFG... Eh... 2. ¿Sabes? Vale. Y así hasta que llegues a uno en el que haya un montón de peñas. Y ahí... Dices... Looking for game. Y si quieres farmear pace a lo vasto puedes decir looking for game 7 minutes y cosas de esas. Hay gente que se lo farmean. No lo entiendes. Hmm... Vamos... Un... Un juego en 7 segundos... 7 minutos? Sí... Que se dejan perder en 7 minutos y van... Porque así es la forma más rápida de ver pace. Puro brindar. Yo lo hice algunas veces en su momento. Porque es increíble la cantidad de teís que hay que brindar. Puro brindar. Ay... Brindar. Pero creo que Rito eso lo penalizaba o por lo menos al principio lo penalizaba. Nada ya sean... Yo por lo menos la última vez que los di comentar al respecto. Fue que simplemente que... Que no les gustaba hacer muchos eventos de los de... De los de... Que... No. Me explico. No... Por ejemplo. No ponían esos bonus en Aram. Porque en Aram sería masivo. Porque la gente lo abusaría al masivo. ¿Sabes? Por eso no lo ponen en Aram y en otro tipo de cola. Para que no lo abusen. Porque había gente diciendo... ¿Por qué no en Aram? No sé qué. No lo pasamos bien ahí. Hay gente que solo juega Aram, ¿sabes? Ya. Es verdad. Pero no lo ponen porque la gente lo abusen. Pero... ¿Cómo es ese Green Dance? O sea... Yo me tengo que dejar acabar. Sí. Te quedas en base y te dejas ganar. Pero no me multiplican el pay. Sí. Sí. No es por victoria. Es por partida. O sea... Si dura 7 minutos ya es la partida de cuenta. Y son 7 minutos por... 100 pay. 200 pay. No sé cuánto es. No. Y además es por 450. Sí. Una burrada. Tiene que ser... Eh... 4... Eso. Por lo menos 150. 130. No sé cuánto dan por brother. Voy a coger un caster de estos. Voy a coger Miss Fortune o Porky. Vale. Miss Fortune no la estoy viendo muy bien. Puff. Yo es que Miss Fortune la jugué ayer y es que me corrí. Es que en una se van a hacer enlashers. Me pongo y me hago una triple. Y es como... Vale. Me recuerda tanto a jugar Ziggs Miss Fortune que es lo mismo, eh. Sí. Empieza la teamfight. Pulsa un botón. Es mucho más... Es mucho más agradable tirar la R de Miss Fortune que la de Ziggs. Por lo menos para mí. Sí. Es como... Pa, 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 pa. Por cierto. ¿Te la haces con la build de totalidad? Sí. Vale. Otro Jace. Yo no sé si cogedme runas de AD o de velocidad de ataque. Eh... El Asidio el Nexus te da por cuadro. Mmm... Creo que no. Pero te lo pone. O sea, si te pones ahí te pone... Sí, 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 sí. Ah, no. What the fuck. Voy a cogerme Oriana. No. 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 A ver. Nadie quiere hacerlo de siete minutos. Pero igualmente... Pero igualmente... Mmm... Besaus o Fantasmal? A ver... Besaus, ¿no? No sé... Yo me cogería Ghost... Para las tinces... No sé si te sirve... Es que... Voy a comprarme el Zonia, eso fijo, entonces... No sé si de esa me va a hacer falta... Yo creo que no... O limpiar también... Para el Elkaren... Con El Elkaren le van a tener que flashar la ult a lo mejor... Sí... O tirar Zonia... Si veo que pueden hacer todo el Elkaren a mí me tiro el Zonia... Que tenga preocupación... Podéis intentar hacer un combo de flanqueo con Abby... Con Evelyn... Tenemos una Evelyn... Sí... Era un poco ciego, ¿no? Estoy sudando el TAB TITANS y lo más grande... ¿Qué estás cansado de él? No... Hoy... Ah... Yo cuando juego el lunes no lo toco... Y el lunes tengo el examen teórico del carnet, chaval... Está todo el mundo hablando de eso, tío... Hoy hablando de... De que hay gente que cuando va a frenar hay un semáforo... Por ejemplo, imagínate que van a tercero... Pues... Que ponen punto muerto... Y luego van frenando... Y digo... Subnormal... El mago... Yo... A ver cuando empiezo las prácticas... Yo creo que... La peña... De estas movidas... Eh... Sí... O la mítica de que le das a Invite Game... Y te aparece un montón de gente y ponen los nombres... No tengo que añadirle a mí, pues... No... Pero si estás... No... Pero si estás solo... Lo más normal es que te invite a alguien... Se dice... Looking for Game... ¡Pero Charbo! Sí... Me invitan... Pero no a una partida de siete minutos... Ah... Pero... Si buscas siete minutos... Prueba a poner... En el... Prueba a unirte a una sala... Que sea... Looking for Game... Siete minutos... Vamos a jugar... Estamos en partida... Eh... No... Están en partida todos... No... Pero en plan... Es que yo estoy en Call... Estoy en Champions Sales también... Es guapo... Tú jugártela también... Si llevan dos minutos... Ah... Eh... Shikaru y... Vale, vale... A mí no me importa esperar... En plan... Vale, vale... Yo te esperaréen... Ya menos...